¡Sipa no mata aquí! ¡Sipa no mata aquí! ¿Mamá? Un archidemonio ha poseído el cuerpo de un niño inocente de 11 años. Por supuesto enviamos a los mejores exorcistas. Pero fracasaron. ¿Quién es usted? Voy a ayudar a su hijo. Yo no realizo exorcismos. No utilizo métodos religiosos para tratar los síntomas. Me introduzco en la mente de la víctima para tratar el problema. Expulso esas criaturas desde dentro. Estamos en su mente. Despierte, amigo. ¿Algún problema, Henry? ¡No! Esa criatura es fuerte. La más fuerte a la que me he enfrentado. ¿Qué pasará cuando eso acabe con el niño y decida saltar? El niño morirá. Camerón, esto no es real. Arderás vivo. Oh, Dios mío. Dios no está aquí. ¡Puayı! Dios nos Bei. , Dios mío. Dios sucio. Dios mío. Dios mío. Dios mío. , Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.